Estoy con lo mismo de siempre, el deseo de superarme fue lo que me hizo un gante Con lo mío voy pa' arriba, estábamos en el suelo y ahora estamos celebrando con lujos y diamantes Los santos que tengo los predijeros, ya yo sabía todo lo que me esperaba Estas bendiciones que ahora están llegando, también me dijo quien a mí me traicionaba Que iban a llegar mujeres, pero era por dinero, era por la fama cuando un tema pegara Que me iban a darle palería que yo me cayera y también que en la calle me cuidara Estoy con lo mismo de siempre, el deseo de superarme fue lo que me hizo un gante Con lo mío voy pa' arriba, estábamos en el suelo y ahora estamos celebrando con lujos y diamantes Estoy con lo mismo de siempre, el deseo de superarme fue lo que me hizo un gante Con lo mío voy pa' arriba, estábamos en el suelo y ahora estamos celebrando con lujos y diamantes Voy a poner un chiste de Jay Creech Voy a poner un chiste de Jayce